Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de Tredilusion. Hoy vamos a hablar de un poquito de física, de un poquito de efectos visuales, como lo que sería el tema de las explosiones. Vamos a explicar cómo funciona una explosión en Blender, cómo podemos hacer una manera, una forma de crear una explosión bastante fácil y efectiva. Una vez que creamos esa figura, vamos a hacerle tres figuras de esa misma copia, en el mismo lugar y en el mismo sitio, y a cada uno le vamos a dar una propiedad. A la primera le daremos una propiedad de residuos, que es el residuo que va a explotar, a otra le vamos a dar la propiedad de fuego, a otra le vamos a dar la propiedad de humo. Esto la podremos complicar, es decir, podemos generar más esferas o más objetos y crear, por ejemplo, dos objetos para la explosión de cascotes o residuos, dos para humos y demás. Sí es verdad que ocupa bastante recurso del equipo, pero una vez que la tienes creada y lo guardas en el caché, que les explicaré cómo se hace, pues la verdad que no ocupa tanto en el disco duro y sobre todo no recargaremos lo que es la RAM, ni siquiera la tarjeta de vídeo que reproduciría esta animación. Al hacerlo separado podemos modificar cualquier cosa, es decir, si el humo lo tenemos separado y los residuos por otro, podemos modificar a nuestro antojo cada una de las cosas. Los residuos se pueden modificar de manera que podemos trabajar el modelado de ese residuo que vuelan, podrían ser círculos, esferas, podrían ser tablas, podrían ser lo que modelemos. Y una vez que hagamos todo este tipo de cosas, podremos hacer explosiones más complejas de las que veremos en este tutorial, pero sí es verdad que aquí veremos cómo se hace en un principio, cómo se crea una explosión básica, donde aprenderán ideas para crear pues explosiones mucho más complejas y con más realismo que necesitéis. Espero que les guste, adelante vídeo. Bueno, pues vamos a empezar. Lo primero que vamos a crear es un plano, aquí en la S. Vamos a quitar la cámara y vamos a escalar el plano este, en G y en Z, vamos a subirlo para que se vea bien y ya tenemos un plano. Vamos a hacer una cosa, vamos a quitar la lámpara. En una explosión lleva humo, lleva los cascotes que van hacia afuera o el residuo y después tenemos el fuego, ¿vale? Entonces todo eso vamos a hacerlo separado. Para ello, dentro de lo que es la colección esta, vamos a poner, por ejemplo, vamos a llamarlos cuerpos. Cuerpos, cuerpos. Vamos a llamarlos cuerpos, por ejemplo. Uy, te lo dije mal. Cuerpos. Ya lo vamos entendiendo. El siguiente que voy a hacer es una esfera, con un shift A. Me voy ya a U esfera, en 3, la G, la Z y lo posiciono encima justo donde está el suelo para que me funcione bastante bien. Y ya tengo lo que es la esfera esta. U doble, smooth, lo dejamos suavizado. A esta esfera vamos a llamarla humo, por ejemplo. Shift D, creo unas esferas en el mismo sitio, sin moverla, voy a llamarla fuego. Y voy a crear otra más, Shift D, y le voy a decir fuego, humo y cascotes. ¿Vale? Tengo 3. No las quiero mover para que la explosión sea en el mismo sitio, las 3 opciones estén en el mismo sitio, para que sea más realista. Podemos hacer 4 o 5 esferas, dependiendo de la realidad que queramos. Por ejemplo, cascotes, podemos hacer 2 esferas de cascotes y así, ¿no? Y después a lo mejor podemos hacer 2, y de humo, pues 3, dependiendo de la explosión y la calidad que queremos conseguir, ¿no? Entonces, yo lo voy a hacer más simple, pero si con este método podemos hacer explosiones de todas las clases que queramos y podemos regularlas, podemos exportarlas a otros escenarios y usarlas de esa manera, ¿no? Ahora verán por qué y cómo se va a utilizar. Esta esfera, la primera que tenemos aquí en cascotes, vamos a darle la propiedad de físicas de los cascotes que van a romper. Eso se consigue aquí en el panel de edición de propiedades. Nos vamos a donde pone físicas, que están aquí, y en partículas. Vamos a crear una partícula nueva, donde la vamos a llamar, por ejemplo, cascotes residual. Por ejemplo, cascotes residual para entender que estas son las partículas. Lo dejamos en emiter. Vamos a ponerle 150, no nos hace falta mucho. Vamos a apretar a ver qué hace. Bien, nos hace esta forma. Está correctamente, pero ahora vamos a ir trabajándola. Antes de seguir, como yo no quiero este halo, que estos son halos, yo no los quiero, yo quiero las formas de cascotes cayendo hacia los laterales. ¿Cómo lo hago? Vuelvo a presionar el espacio para parar lo que es la animación. Con Shift D creo una esfera, pero esta vez sí me la pongo aquí arriba para poder trabajar bien. Y fíjense lo que yo hago. Hay muchas maneras de hacerlo. Yo lo voy a hacer así, de esta manera. La K, con la K voy haciendo una forma. A ver, aquí hice algo raro. Vuelvo a hacerlo, K. Intentar que esto coincida. Y lo que voy a seleccionar es, no nos vamos a fijar en la geometría. Aquí estaría la geometría mal hecha, pero como no es la función de esto, no es que tenga la geometría bien hecha, sino generar las partes de la ola, pues está perfecto. Ahora lo verán porque vamos a quitarle, en este caso, los cascotes en esta esfera, porque aquí no me hace falta. Solo me haría falta en la parte de abajo. En esta sí necesito que tenga los cascotes. Fíjense como en esta parte también se me creó lo que es la partícula. La vuelvo a quitar, no me hace falta. Presiono G, ya la quito. Tabulador. Vuelvo a seleccionar A para seleccionarlo. Hago una instrucción. Y Shift S para posicionar el cursor. Y la S en el centro. ¿Vale? Y así hago esa forma de cascote. Volvemos otra vez. Tabulador. Voy a hacer cuatro piezas diferentes. Me voy a esta parte de aquí de la esfera. Y lo que hago, tabulador otra vez. Con la K. Bueno, deselecciono primero lo que tenía seleccionado. La K. Y vuelvo a hacer otra forma, pues, más curiosa a lo mejor. Con esta forma. Intentar. Ya digo, aquí la geometría no hace falta que sea totalmente correcta. Porque no se va a apreciar. Entonces, así nos evitamos que sobrecargar. Porque si es verdad que me ha fallado varias veces la física con el ordenador. Puede ser mi ordenador. No lo sé. Me ha fallado un par de veces. Entonces, voy a intentar no cargar mucho. P. Para que se me cree en un objeto diferente. En otro separado. La G. Voy aquí. Tabulador. A. Instrucción. Y le digo Shift S y la S. Ya tenemos otro cascote. Vamos a hacer otro. A. Instrucción. Sí. S. Y lo hacemos. Eso lo vamos a hacer muy fácil. Lo siguiente es agrupar todo esto en una capa diferente. Una nueva colección. En Blender 2.80 vamos a hacer una nueva colección. Vamos aquí abajo. Ponemos botón derecho. New. Y vamos a ponerle cascotes. Y en cascotes vamos a desplegar esto un poco. Y vamos a decirle el cascote este por ejemplo. Vamos a ponerle. Bueno 2, 3. Bueno ya está nombrado. Fíjense que pone 5, 4, 3 y 2. Da igual. Bueno lo dejamos más dejar así. Ya está nombrado. Vamos a bajar un poco. El View Layer. Vamos a bajar un poco para. Vale pues los cascotes los voy posicionando en la parte de la colección de cascotes. Entonces fíjense que aunque ya aquí la colección de cuerpos yo la oculto. Se selecciona todo lo que tengo abajo. Lo que hasta incluso el plano. Y de aquí arriba si doy en cascotes ocultaría los cascotes de arriba. Ya los tengo bien separados todos. Bien. Vamos a cambiar ahora las formas. Me voy a la esfera. Vamos a seleccionar una cosa. Porque aquí tenemos una residuo. Otra de fuego, otra de plano. Humo, fuego y residuo. Vamos a la de residuo. Que es la que contiene la partícula. Y vamos a intentar cambiárselo. Esto sería en render. En render, dentro de render en partículas. Vamos a cambiar Halo por. En vez de objeto vamos a poner colección. Para que me permita elegir la colección que yo quiera. Aquí abajo vamos a darle la colección de cascotes. Que es la que decíamos que necesitábamos. Y ahora vamos a ver que va a hacer. Ahora él va a expulsar los cascotes. De esa manera. ¿Qué ocurre? Que no lo está haciendo correctamente. No se ve. Primeramente vamos a hacer que en render aquí. En la parte de escala vamos a darle más escala. Y vamos a ponerle aquí, por ejemplo, a 0.59. A ver, 0.56 por ejemplo. Vamos a hacer 0. 0.56. Bien, lo tenemos. Tenemos estos cascotes, pero no nos están haciendo lo que queremos. Vamos a seleccionar el plano. Y en el plano vamos a decirle que tenga una colisión. Es decir, que esto colisione con esto. Esto lo conseguimos en el apartado de físicas. En el apartado de física nos vamos a colisión. Y le vamos a decir que la absorción, vamos a ponerla a tope. A ver. Ahí lo tenemos. Vale, vamos a ponerlo un poquito aquí. Vamos a corregirlo un poco. Vale, esto para que no sea tan así. Vamos a hacer que sea un poco... Que se pegue un poco. Vale. Vamos a ver. Bien. Fíjense como que se va desapareciendo. Y me sigue, claro. Me sigue... Vamos a bajar un poco el plano. ¿Qué? Vale. Sigue traspasándolo. Vamos a ver si podemos ir corrigiendo esto. Bien. Ahora ya no traspasa. Lo siguiente que vamos a hacer es que estas partículas vayan hacia afuera muy rápidamente. Vamos a las partículas. Y de residuo. Que está aquí. Y vamos a empezar a trabajar un poco con esto. Primeramente vamos a decirle que empiece en el frame 10. Vale. Es decir que... O incluso me atrevería a ponerlo en el 20. En el 20. Y la animación que dure 100. Vamos a ponerle 100 aquí. Bien. Más o menos. Y ahora necesito que explote. Para explotar vamos a intentar hacerlo. Vamos a hacerlo en velocidad. En velocidad vamos a darle más potencia. Bien. Aquí es donde damos la potencia que queremos para hacer la explosión. ¿No? Bien. Bien. Vamos a subirlo. Necesito que las partículas acaben antes. Es decir, aquí en vez de ponerle que las partículas me duren 100. Voy a ponerle que las partículas me duren 50. A ver qué ocurre. Bien. Vamos a hacer que sea menos. Que sea a 40. Por ejemplo. A ver qué hace. Demasiado tarde. Vamos a ponerle 30. 80. Incluso vamos a ponerle 25. Bien. Me gusta esta velocidad. Vamos a calcular también el tamaño. Que veo que aquí está un poco grande. Así. Vamos a verlo. Como hace. Bien. Vale. Lo tengo aquí. Se va comportando bien. Incluso con el roce del suelo. Lo siguiente que vamos a hacer. Vamos a tocar. Por ejemplo. El de humo. Vamos a hacer el de humo. Ya lo tengo aquí gestionado. Shift A. Vamos a coger un cubo. Fíjense que lo que ha hecho. Eso ha sido porque. El cubo lo ha generado dentro de cascotes. Y entonces como él. Ya tenía dentro cascotes. Elegido. Como objeto. Que se iba a proyectar. Pues me lo ha añadido. Entonces simplemente con subirlo. Y ponerlo aquí arriba. Y decirle que esto es. Dominio. El dominio es. Lo que va a hacer. Que cuando. Nosotros tengamos un humo. El humo sale. Hacia afuera. Pero necesitan. Todos los programas. De físicas y demás. Necesitan saber. Hasta dónde. Porque sería mucho cálculo matemático. Lo que requeriría del equipo. Y no funcionaría bien. Entonces necesita. Saber. Qué espacio va a ocupar el humo. Dentro de nuestra animación. Entonces nosotros. Con ello. Lo vamos a poner. Vamos a decirle. Que queremos que el humo sea. Vamos a bajar esto un poco. Porque está centrado. Shift S. Y vamos a. Decirle que sea este dominio. Que el humo ocupe esto. Ya lo veremos. Si hay que modificarlo. Bueno. Ahora mismo no hace nada. Porque no le hemos dado la propiedad. A físicas. Y en físicas. Donde pone. Smoke. Que sería el humo. O humo o fuego. Vale. Para humo o para fuego. Le vamos a decir. Que sea un dominio. Vale. El automóvil. Y se pone transparente. Y debería de funcionar ya. El humo. No funciona. Vamos a ver una cosa. Claro. No funciona. Porque necesitamos. Ahora ya tenemos el espacio del humo. Pero necesitamos decirle. Cuál va a ser el humo. El humo está aquí. Seleccionamos este de aquí. Y le vamos a decir. Que también es smoke. También la parte de físicas. Y le vamos a decir ahora. Pues. Flow. Fíjense ahora. Que ya tenemos el humo. Bien. Pero este humo no es correcto. Me gustaría que interactuara. Con las piezas que vuelan. Para ello. Vamos a donde están. Las partes estas. Que quiero seleccionar. La que sería. El residuo. Y en residuo. Vamos a decirle. Smoke. También. Vamos a decirles. Que sea. Flow. Flow. Y aquí. En donde pone mesh. Le vamos a decir partículas. Y aquí abajo. Vamos a seleccionar la partícula del residuo. Entonces. Fíjense como me lo hace. Él lo que va a hacer es. Ahí tengo dos opciones. Tenemos. Los residuos que explotan. Esos residuos. Generan un humo. Y después. Nosotros tenemos también. El humo separado. ¿Vale? Los residuos generan humo. Pero el humo también se ha separado. Eso es para hacer. Que la explosión sea más realista. Fíjense como ya tiene ya. Un aspecto más. Realista. ¿No? Y vamos a ver si le ponemos una luz. No sé si aquí. En este apartado. Poniendo una luz. Funcionaría. Vale. Sí. Para que se vea un poco mejor. Bueno. He puesto un humo. Verde. Pero. Quizás no. A ver aquí. Vamos a cambiar el color. Vamos a ponerlo. Pues más blanco. Para que no sea tan. Diferente. Bien. Vamos a decirle ahora. Que yo quiero que esto empiece en el segundo 10 o 20. Vamos aquí a la parte de caché. Y en caché le vamos a decir. Que empiece en el 20. Por ejemplo. A ver si es correcto. Exacto. Que empiece en el 20. A ver si lo tenemos. Correcto. Va a empezar en el 20. Ahora la animación. Una vez que tenemos eso. Ya tenemos esa explosión. Necesitamos que el humo de. Este humo que debemos aquí. No se quede tanto tiempo ahí. ¿No? Vamos a decirle que. Vamos a cambiarlo de color. Para que sea también de misma intensidad. Porque no. No pega mucho. Vamos a verlo. Bien. Ese humo. Vean el humo ese. Que. Actúa. En el centro. ¿Ven? Que sube. Ese humo. Es brutal. Para darle más realismo. Va a dar un poquito más de temperatura. Vean como sube. Como si fuera una explosión. Vamos a darle un poquito de volumen. Correcto. A ver. Vamos a darle un poquito más de volumen aquí arriba. Vale. Incluso me atrevería un poquito más. Bien. Esto es lo siguiente que tenemos ya. A ver. Correcto. Y en el fuego vamos otra vez. A donde pone. Smoke. Y aquí. Donde pone. Flow. Y en Flow. Vamos aquí abajo. Donde pone smoke. Vamos a ponerle file. Vale. En file. Vamos a ver cómo funciona. Vean cómo lo tiene. Y cómo se comporta. Vale. Vean cómo se comporta. Y da ese aspecto de fuego. Vamos a ver si podemos ampliarlo un poco. Vale. Quizás. Un poquito de volumen. Y ahora para que sea más realista. El fuego se queda ahí. Y no podemos hacer que se quede. Y que dé la sensación de que se está quemando algo. Se puede. Pero para darle más realista de explosión. Vamos a intentar que se quite. ¿No? Mira. Un truco que yo hago para esto. Es empezar a jugar con estas animaciones. Yo. Empieza en el frames. Correcto. Sigo. 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 Aquí ya empieza a no ser realista. Lo bajo. Lo bajo. Lo bajo. Lo bajo. Hasta que. Diga. Hasta aquí. Aquí cojo. Y le digo. Bueno. Por ejemplo. Aquí empieza. Digo la I. Presiono la I. Le digo que me ponga un K. Frames. Y aquí a lo mejor le digo que me ponga otro K. Pero antes de ponerlo. Lo pongo aquí. En la línea de tiempo. Pero presiono la G y la Z. Y lo bajo. ¿Vale? Presiono la I. Localización. Y fíjense lo que hace. Si no lo vemos la bola de abajo. Fíjense ya que él. Como me permite. Vean como. Hace ese fuego. Dentro. Quizás. A lo mejor. Podemos. G. Con la G. Darle un poquito más. Para que. Se mantenga un poco más. Y podemos hacer que. Vamos a hacer un poquito más. Me puedo arreglar un poco más. Si quiero. ¿Vale? Por ejemplo. Vean como se apaga. Vale. Otra cosa que tenemos que hacer es el humo. Vamos a hacer lo mismo. El humo empieza. Aquí explota. El humo va siendo así. Y. Ya aquí. Quizás. Aquí. Ya empieza a ser. Demasiado. Por lo tanto. Yo aquí le hago una I. Localización. Y a lo mejor aquí. Le digo que se vaya. De tal forma lo puedo modificar después. A ver que hace. A ver. Control Z. A ver. El humo está aquí. A ver. A ver. A ver. Y aquí. G. La Z. Lo bajo. Y le digo I. Localización. A ver ahora. Ahora sí. Vean como. Desaparece. Ya tenemos la parte de esta. Ahora faltaría este. Que sería. Vamos a ver. Este sería el fuego. El humo. El residuo. El tercero. En este caso. Lo de los cascotes. Debemos de dejarlo. Donde está. Pero lo que tenemos que hacer. Es ocultarlo. ¿Cómo lo ocultaremos? Nos vamos aquí. A la parte de. Las propiedades. Y dentro del. Aquí tenemos. Una propiedad. Dentro de lo que es las partículas. Que podemos ocultarlo. Y viene dada. Aquí. A ver. En viewport. Dentro de las partículas. Seleccionando lo que es. El objeto. Vista displays. Aquí podemos eliminarlo. Incluso esta pestaña. La podemos animar. Fíjense ustedes. La capacidad que yo tengo. Aquí ahora mismo. Hago así. Bueno. Me quiero que aquí actúe. Vale. Que aquí esté. La tengo ahí. Voy a botón derecho. Le digo insertar keyframes. Y a lo mejor aquí. Aquí desaparezca. Lo des. Lo des. Quito. Presiono otra vez. Y. Le inserto un keyframes. Fíjense. Que ya no está. Entonces. Si nosotros tenemos la animación. Desde aquí arriba. Nos está dando. Una capacidad. Bastante buena. Vamos a quitar esto. Fíjense. Que explosión. Estamos dando. Pues. El efecto. De esa explosión. Bueno. Una vez que tenemos la animación. Ya. La simulación de la animación. Porque esto sería una simulación. Lo siguiente es darle textura. Para ello. Nos vamos aquí. En donde está. Al apartado del render. En el editor de propiedades. Nos vamos a la parte del render. Y vemos que está en EVI. Al EVI. Yo le he puesto 200 en render. Y en viewport. Le he puesto 143. En la vista. Para que no consuma mucho equipo. Si ves que. Se va trabando. O el equipo va lento. Bajamos en viewport. ¿Vale? Dependiendo del equipo que tengamos. Pues lo bajamos o lo subimos. Esto tiene que estar siempre activado. Y. Donde pone volumetric. También tiene que estar activado. Si queréis esto no lo active. Donde pone volumetric. Lo vamos a decir. Esto lo dejamos como está. Aquí el sample le vamos a poner 100. Porque he probado con 200. Y se me ralentiza muchísimo. Lo he puesto en 100. La distribución 0.8. Que está bastante bien. Es la distribución del humo. La volumetric aquí. Lo seleccionamos. Pero lo ponemos a 0. Y en volumetric. Shadow. Le ponemos 32. Todo esto lo he probado. Viendo el humo. En este caso no se ve. ¿Cómo hago que se vea? Una vez que tengo esto aquí. Nos vamos a Sadding. Y en Sadding. Se nos habla dos pantallas. Como siempre. La de View para arriba. Y la de abajo. La de los nodos. Bueno pues vamos a trabajarlo. En textura. Materiales. Seleccionando lo que es el dominio. Le damos a New. Y en New. Aparece aquí abajo los nodos. El nodo que vamos a quitar. Va a ser este. El del Principle. Y le vamos a cambiar por un Shift A. En Shader. Shader. Y vamos a ponerle un volumen. Se lo ponemos aquí. Y antes de conectarlo. Bueno lo vamos a conectar para que vean cómo funciona. Yo lo conecto ya en volumen. ¿Vale? Siempre en volumen. Con el dominio seleccionado. Y si presionamos el Play. Nuestra animación se verá en movimiento. ¿Vale? Para trabajar lo que es la calidad de ese humo en el Viewport o en el Render. Lo vamos otra vez a Render en la parte de la derecha. Y aquí en donde pone. A ver. Era aquí abajo. Donde pone Volumetric. En la parte de la escala de la resolución. Lo vamos a poner la más baja en el 2. ¿Vale? Para que se vea. Porque si yo la pongo en el 8. Fíjense. Se ve cuadriculado. ¿No? Entonces lo pongamos en el 2 para verlo bien. Y para cuando lo rendericemos. Se nos renderice correctamente. Eso es importante ponerlo. Porque si no. El render va a salir muy cuadriculado. ¿No? Muy pixelado. Vamos a aplicar un poco el nodo este de Volumen. Aquí en el nodo de Volumen. Tenemos una parte que se llama. Que es súper importante. Que pone densidad. Atributo densidad. Para que esto funcione. Debe estar en Density. Si no no funcionaría. ¿Vale? Esto está por defecto así. Y funciona así. Lo siguiente es el color. Yo podría cambiar el color del humo. ¿No? Para que sea de distintos colores. E incluso podría ponerle un color externo. Haber creado yo un color. Vamos a poner una prueba. Para que vean cómo funciona. Si lo podemos complicar. Vamos a poner una textura. A ver qué ocurre. A ver. Vamos a poner un Noise. Por ejemplo. Y vean cómo se me convierte el humo. ¿No? En distintos colores. Entonces podemos crear nuestra propia textura. Aquí en esta parte de aquí. Y que se vea en el humo. Eso sí. Ya les digo que al ser física. Puede que el equipo se nos ralentice. A medida que vayamos colocando nodos. Aquí vamos a trabajar la densidad del humo. ¿Vale? Incluso vamos a darle un poquito más de potencia. Para que tenga más calidad. Para que se vean estas sombras. Y la sombra la podemos cambiar en este color también. Si queremos otros colores y demás. ¿No? Bueno. Una vez visto por encima este nodo. Porque lo más importante es lo que he dicho. Es decir. Lo más importante es conocer el color de aquí arriba. La densidad que tiene que estar activada. Que ya está siempre así. El color de la absorción. Que es el negro que tenemos en este caso. Que es la sombra. Que la podemos cambiar. El color de emisión. Es el color blanco que vemos en la parte de la emisión del humo. Que también lo podemos cambiar si queremos. Y poco más. En lo siguiente vamos a trabajar el fuego. No hay fuego. ¿Cómo se lo creamos? SIF A. Debemos crear primeramente un mezclador. Para poder mezclar el fuego con el humo. Y nos vamos a shader. Y en shader ponemos AD shader. Lo ponemos aquí. Siempre en volumen. Siempre estamos trabajando. Ahora estamos trabajando en volumen. No estamos trabajando en cara. Una vez que le ponemos el AD shader. Le vamos a dar una emisión. El humo tiene emisión. Por lo tanto debemos de ponerle un nodo de edición. En SIF A. En shader. En emisión. Conectamos el nodo de emisión. Y se nos presenta así. SIF A. Nos necesitamos otro nodo de atributo. Como el que teníamos antes. Antes teníamos aquí. En la parte de aquí. Este nodo está disfuncionado. Con un nodo que es el de atributo. Que es este. Y vemos que aquí pone el ENCITY. Lo que les dije antes. En este caso. Como vamos a trabar la llama. Vamos a ponerle FLAMES. Una vez que le ponemos. Esa opción. Tenemos que darle. Desde el factor. Al STRETCH. Pero antes vamos a darle. Un nodo. De matemáticas. Que nos va a ayudar. A controlar la intensidad de ese fuego. Vamos aquí. En este nodo le vamos a dar. Multiplicar. Vamos a donde pone STRETCH. En el color. En el factor. Vamos a ponerlo en el primero. Y le vamos a dar intensidad. Lo siguiente que vamos a cambiar. Es el color. Podemos hacer incluso. SIFT A. Color RAM. Y trabajar el color aquí. Vamos a darle un poco. Por ejemplo. Rojo. A ver. Rojo. Y el otro. El extremo amarillo. Por ejemplo. A ver como se comporta. Y en color. Lo conecto. Donde está el color. Vale. Está al revés. Vamos a hacerlo al revés. Vamos a ponerlo. A ver. Aquí. Así. Vamos a colorearlo un poco. Ahí. Una opción así. Para que aparezca el fuego. Y ya tenemos nuestro fuego creado. En el render. Directamente. Si hiciéramos un render. Veríamos el render de la explosión. Si es verdad que los cascotes. Me he dado cuenta que. Están. No están del todo correctos. Habría que. Modelarlos un poquito mejor. Cuanto más trabajemos. Esta explosión. Simplemente esto es una prueba. Pero. Cuando vayamos a hacer los cascotes. Si queremos hacer una explosión. De un. De una casa. Por ejemplo. Pues. Haríamos. Como las partes de la casa. Que van a explotar. Lo que es la madera. Del exterior. Entonces todo eso. Con trabajarlo. Un poquito más de calidad. Y darle texturas. A lo que tenemos encima. Vamos a dar un poquito de textura. Para verlo. Tengo que seleccionar estos cascotes. De aquí arriba. Y le vamos a dar color. Son los cascotes. Selecciono los cascotes. Le digo color. Vamos a ver. Vamos a darle un color amarillo. Y vamos a aprovechar. Y vamos a seleccionar el resto. De los cascotes. Y le vamos a dar el color amarillo. Que habíamos creado. Ya esto tiene otra opción. Fíjense. Si yo le doy el play. Vamos a ver. Vamos a dar layout. Para verlo. Donde estamos. Lo posicionamos en cero. Vamos a ver. Bien. Vean que los cascotes. Ya tienen otra pinta. Y vamos regulando. Nuestra textura. De esta manera. Hasta conseguir. Pues. Una explosión. De este tipo. Esto si hacemos. Ahora mismo se ve. En 143. No está con mucha calidad. Pero si hacemos un render. Probablemente. Se vería mucho mejor. Más o menos. Para que veamos. Cómo se quedaría. Sería una especie de. Vamos a ver. Una especie de explosión. De esta manera. Hay otra cosa. Que queremos. Tenemos que hacer. Y es. Cuando hacemos. Trabajamos físicas. Que eso es importante. También. Que hay que tenerlo en cuenta. Una vez que estamos contento. Con nuestra física. Debemos seleccionar. Seleccionamos el dominio. Y una vez que seleccionamos. El dominio. Nos vamos a. La parte de las. Físicas. Y en la parte. Donde pone caché. Aquí abajo. Dentro del. Del dominio. De explosión. O de humo. Vamos a caché. Generamos un caché. Vamos a poner. Explosión. Explosión. Vamos a ponerlo mejor. Y les explico. Esto lo que va a hacer. Generarlo. Un archivo. Nuestro equipo. Lo va a guardar. Y lo que va a hacer. La animación de la explosión. La va a dejar guardada. Por lo tanto. Cuando vayamos a darle el play. Para visualizarlo. No va a estar. Consumiendo recursos. De la tarjeta gráfica. Ni de la RAM. Sino simplemente. El disco duro. Lo cogerá. Y. Ocupará menos espacio. En el disco duro. Por lo tanto. Es importantísimo. Guardar el caché. Yo ya tengo el caché aquí. Simplemente. Es ponerle explosión. Le damos aquí. Bake. Él va a ser un bake. Vale. Va a ser un. Una copia. De. De la explosión. Algunas opciones. No sé. Unas que damos. El bake. Algunas opciones. De regulaciones. Del humo. No funcionarán. Porque. Estamos trabajando. Con el bake. Por ello. Es imprescindible. Pues. Tenerlo en cuenta. Una vez que estamos contentos. Con nuestra explosión. Es cuando lo hacemos el bake. Vale. Vamos a ver. Si no. No funciona bien. Bueno. El bake. Está hecho ya. Y ya. Está guardado. En el. Disco duro. Y ahora. Debería de. Funcionar. Un poquito más. Fluido. Vean como trabaja. Y ya está. Un poco más fluido. Vean como. Como funciona. Esto con un poquito de paciencia. Porque si es verdad. Que ocupa bastante. Recursos en el equipo. Cuando vayamos a hacer explosiones. Pues tenemos que tener en cuenta. Eso. De que. Va a ralentizar un poco el equipo. Que vamos a estar. Va a estar un poco. Ocupando. Ese recurso. Y probablemente. Iremos más lento. Si vean que. Tiene como un retardo. Este pequeño retardo. Que tiene. Cuando le doy el movimiento. Es porque. Claro. Estamos pidiendo al equipo. Bastantes recursos. Tengan en cuenta. Que si trabajamos con las físicas. Nuestro equipo. Se va a ver afectado. Considerablemente. Espero que. Sirva para. Hacer vuestras escenas. Y. El próximo martes. Nos veremos con. Con otro tipo de cosas. Que también van a. Funcionar muy bien. Muchas gracias. Y hasta la próxima semana.